¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo en mi canal. En este video continuamos con un nuevo gameplay de The Wild 8, un juego nuevo, 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 que es un Early Access que estoy trayendo a mi canal, es un Survival. Acaba de salir hace poco y se ve bastante bueno. Es multiplayer, si queréis jugar conmigo, ya sabéis, basta con que me escribáis debajo de este vídeo, tenéis el link del juego y mi nombre de Steam para que me contactéis si quieres jugar conmigo, ok? Vamos a jugar single player para ver de qué va el juego. Bueno, tenemos los supervivientes, que son 8. De ahí el nombre de The Wild 8. Tenemos a Ann, que todo lo que craftea médico se hace doblemente efectivo. Tenemos a Robin, que tiene 5% de velocidad, 5% de ataque, 5% de ataque de rango y 10% de estamina de recuperación rápida. Tenemos a Kull, que es 10% ataque de poder de melee y 5% de estamina para recuperación de velocidad, recuperación de estamina, perdón. Tenemos a William, 10% de defensa, 5% de protección del frío. Tenemos a Chang, que es 10% de coste de aprendizaje de nuevos skills. Tenemos a Vivian, con 5% de chance de crítico. Tenemos al 40% más de, ¿cómo se llama esto? Cuando toma la madera, bueno, cuando toma madera, gana, cuando, sí, cuando consigue madera y oro. Ese es Vivian. Tenemos a Jeffrey, 25% por durabilidad de los ítems crafteados. Y tenemos a Oliver, 10% de construcción, de coste de construcción y 10% de coste de crafteo. Recursos básicos. Y yo creo que vamos a tomar a... ¿A quién? ¿A Oliver? ¿Puede ser? Vamos a tomar a Oliver. Pues me imagino que cuando juegas 8 personas, entre amigos, pues nos podemos dividir. Pues vamos a hacer el tutorial, porque no lo he jugado ni una sola vez. Y... ¿Esto qué es? Comida, por lo que veo. Vamos a mover la comida. Comida, barrita energética. Este es el avión estrellado. No lo he jugado ni una sola vez. ¿Puedo entrar? No, no puedo entrar. Bueno, dice aquí. Take a tent out of the emergency box. Comida. A ver. Caja de emergencia. ¿Será esta? New violence shelter. Es con este. ¿Con la V? A ver. New confinement estructura. A con B. Un shelter. Vamos a hacer el shelter. Aquí. Que sería un pequeño... Una pequeña casa. Una pequeña tienda de campaña, perdón. Obtén 20 de madera. Ok. Y 10 de oro. A ver, madera. No tengo hacha. Son 20. Tengo 11. Es un juego de supervivencia. No lo he jugado nunca. Pero se ve bastante bien. Día. Menos 1. 7 pm. ¿7 de la noche? Va a ser de noche. Ok. Tengo 30. Y oro. Puede ser a esto, ¿no? 10. Vale. 15. Y tenemos que darle a... El workshop. ¿El workshop dónde está? Vamos a construir el workshop. Y vamos a construirlo... Aquí. Dentro del workshop, puedes craftear varios ítems. Craftear un hacha. Vamos a craftear el hacha. ¿Dónde está el hacha? ¿Hacha, hacha? Uh. Aquí está. Vale. El hacha sería este. Vamos a craftearlo. Perfecto. Abre el equipamiento y drag the stone age to the weapon slot. Me está fallando algo. Tenemos este. Y le damos a la F, ¿no? Incrementa el... Ok. Build a campfire. Hay que coger madera. Campfire, ¿no lo puedo hacer ya? Campfire, ¿qué me falta? Madera y... Ok. Y piedra. Rápido. La vida me está bajando increíblemente. Creo que voy a morir. Empezando voy a morir. He muerto. Señores. Empezando a jugar he muerto. Bueno, pero tenemos el stone age. El oro. Y algo de comida. He muerto. Qué pena. Bueno, rápido. Madera. Ah, mira. Madera. ¿Qué es esto? Creo que es carne humana, ¿eh? Uh. Carne humana. Qué horrible. Hemos dicho que estamos usando esto, ¿verdad? Uh. Se me ha roto. Se me ha roto. A ver. Ah, no. Lo tengo, lo tengo. Vamos, rápido. Yo quiero coger bastante madera. Y ahora la piedra que está aquí. Vamos a hacer Campfire. Otra vez. Esta vez no me quiero morir. Ah, mira. Tiene zoom. Qué bueno. Vale. Vamos a hacer Campfire aquí. Ok. Vamos a hacer clic para... Ok. Get the torch. This will get you a torch. Bueno, piedras tengo suficiente. Can we cook it? Esto lo puedo arrastrar hasta aquí. Vale. Arrastrar hasta ahí. A ver. Sí, mira. Comida carne cocinada. Vale, vale, vale. ¿Qué tenemos aquí? Give it a torch. A torch. Torch. Torch, 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 torch. ¿Dónde está la torcha? Andrach. Ah, craft stick. Craft stick. Perdón, 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 perdón. Un stick. Eh, puedo hacer una caja. Craft stick. ¿Cómo puedo hacer un stick? ¿Cómo puedo hacer un stick? Un stick. Ese de aquí, ¿no? No, ese no. Vale, no es eso lo que quería. Quiero un stick. Venga. Estoy poco, voy a tener hambre. A ver, la bolita abajo que tengo es vidas, corazón y comida. Vale, 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 vale. Vale, vamos a ver el stick. A ver el stick. Oh, oh. Un stick, ¿cómo hago? ¿Champiñones? A ver si se lo ha hecho. Mira, eh. Berries, berries. ¿Cómo puedo coger un stick? Come fire. Ah, el workshop. El workshop. Hey, el workshop. Ha desaparecido, creo. Ha desaparecido el workshop. Vale. Entonces, el stick está aquí. Ok. Vale, tenemos el stick. Ajá. Drag into the campfire. Bien. Y tenemos una torcha. Qué bueno. Check out the smoke at the east of the crash. Supuestamente tenemos un mapa. Ok. Y el este es hacia allá. Tenemos madera y piedra. Espera, espera. Piedra. Por si acaso tengo que hacer otro. Otro campfire. Vamos. 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 Esto no lo comemos. Vale. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Y este hueco? Es que dice que vayamos hacia el este. Ups. Hacia el este. Estamos dando la vuelta. Me imagino que aquí es como un barranco o algo, ¿no? Aquí está el barranco. ¿Y esto? Una montaña. Aquí está como en 3D. Vale. Uy. Uy. ¿Qué es eso que suena? En el mapa. Uy. Otra vez suena. Look for something useful near the tail of the airplane. Busca algo útil en la cola del avión. ¿Y esto es la cola del avión? Oh, Dios. Dice, sí, es la cola del avión. Y a ver. Dice, busca algo útil en la cola del avión. ¿Qué puede ser útil? ¿Qué es esto? Generador parece que trabaja. Uso un sitio para poner el generador. Generador, entonces lo tengo en la V. No, lo bueno aquí. No. ¿Dónde tengo la mochila? No tengo mochila. A ver. Solo es madera, madera, madera. ¿Qué más he de buscar? ¿Qué es esto? Uy. No me gusta ese sonido, ¿eh? Y más si es de noche. Venga, acércate. Dale. Dale al árbol, hombre. No seas tímido. Uf. No le da al árbol. Dale. Es que yo debería de tener el hacha. Me estoy muriendo. ¿Comemos otra de estas? ¿Eso me ayuda o no me ayuda? ¿Qué es esto? Frío. Uf. Frío, 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 frío. Rápido, Alex, rápido. Aquí. ¿Me muero? No, no te mueras. Uf. Menos que tengo bastante madera. Rompe eso. Vale. Venga, más. Más. Acércate, acércate, acércate al frío. Vamos, vamos al frío. Digo, el calor. Está como en blanco y negro, ¿ves? ¿Visto? Está en blanco y negro. Qué buen juego. Este es de supervivencia. Si te gusta, ya sabes, dale like. Cualquier comentario puedes hacerlo. Y ahora veo color. Se me ha quitado el rojo. Yo creo que tiene que ver un poco eso. Uf. Me estaba muriendo de... Vamos a cocinar esto. Generador. Y dice, cambies el power. ¿Cuál? Generator drag. Untrap to activate. Bueno. Drag and trap to activate. Uy. ¿Qué pasa? Se está poniendo como neblina o algo. Bueno, tengo suficiente calor. Eso es bueno. Vamos, más madera. Hemos gastado mucha. 7 a.m. Lo que dice aquí. Día 2. Yo estoy por regresar, ¿ah? Tengo mucho miedo. Ey. Berris. Berris. ¿Está full? Como que full. Coge las Berris. Vámonos. De donde veníamos, ¿ah? Ah, mira. Qué bueno. ¿Qué es esto? La montaña. La montaña. Vamos a pasar por aquí. Uy, qué bueno el juego. Está muy gracioso, ¿ah? Eh, se le ve como el humo. ¿Cómo hago para cazar? Ven, conejito. Será un conejito esto, ¿no? ¿Y esto qué es? Como un barranco. Miedo, ¿verdad? Vamos, más madera. Vamos. Vámonos. Vámonos. ¿Dónde está el avión? ¿Dónde está la base? Hacia abajo. Aquí está la base. Ey, Berris. Berris. ¿Y esto aquí? ¿Qué más podemos hacer? Throwing Rogue. Ah, mira. Para lanzar a los animales. Vale. Yo creo que puedo hacer una cajita, ¿no? Para guardar cosas. Perfecto. Esto es lo que no sé qué es. A ver, abre. Vamos a guardar esto. Hasta que le consigamos una utilidad. Y la cajita. El lanzapiedra lo quiero. Que sería esto. Lanzapiedra. A ver. Bueno, esto lo podemos comer. Sí. ¿Esto qué era? Failure. Ah, mira. Un horno. Esto es un horno. A ver. ¿Y lo lanza? ¿Dónde me lo lanza, hombre? ¿De verdad? ¿Qué es esto? He lanzado algo. He lanzado una piedra. ¿Puede ser? Aquí está. A ver. A ver, a ver, a ver. Este es el fuego que hay. Esto. Si lo lanza otra vez, lo cojo. ¿Ahora no? Ah, ya está cocido. Vale, vale, vale. Madera. Madera. Fireplace y Austin Generator. Bueno, vamos a buscar un sitio para el Generator. ¿Qué es esto? Tiene una flecha para arriba. Vamos a llevárnoslo porque dice, buscar un sitio para el Generator. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer todo esto. Y este es nivel 2. Y Upgrade. Para Upgrade necesitamos madera y piedra. Piedra, 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 piedra. A ver, ¿qué más? Yo creo que para lanzar las piedras... Necesitamos piedras, evidentemente. Se está haciendo de noche otra vez, 7pm. Venga, calor, calor, calor. Venga, blanco y negro. Blanco y negro. Poner unas maderitas. Tengo el hacha, ¿verdad? ¿O no? Se ve roto, vamos a ver. El hacha. A ver, ¿qué podemos guardar aquí? Ah, esto no lo tengo cosido. Vamos a guardar esto. Vamos a poner esto aquí. Ok, ahora sí, vamos a hacer el Upgrade. Ah, mira, Upgrade. Upgrade, ¿y qué ha pasado? Upgrade, ¿y qué ha pasado? ¿Soy dos? ¿Soy dos? Nivel uno, nivel dos. Creo que soy nivel dos. Ay, señores, creo que soy nivel dos. Y necesitamos mucho material. ¿Qué es esto? Tendones, ay, qué horrible. Tendones. Y esto lo podemos hacer. Que sería un pico. Ey, el fuego. Es la 1M. 1M. Bueno, señores, es un juego de supervivencia. Si quieres jugar conmigo, ya sabes, es cooperativo. Y, bueno, me gustaría muchísimo. Me gustaría muchísimo. Madera, no tengo madera. Vamos, más, 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 más. Más. Oh, oh. Me estoy quedando sin madera cercana. ¿Viste a got food? Ya, 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 come. Come de esto. Vamos, dale. Necesitamos mucha madera. Claro, la gasté para subir de nivel. Uh, uh. ¿Dónde estaba? Aquí. Uh, se apaga muy rápido, ¿eh? Bueno, apenas amanezca, voy a dejar que emplee hasta aquí. Te doy las gracias por tu tiempo. Espero que te haya gustado. Dale like si te ha gustado. Y compártelo. Mientras un juego nuevo que traigo en mi canal. A ver si te gusta de supervivencia. Y salió hace poco. Sería este mes. Hace pocos días. Este soy yo. Mi superviviente. Y sería bueno que jugáramos juntos. Y así somos varios supervivientes. Mientras más juguemos, creo que nos podemos ayudar. No sé cómo es el cooperativo. Pero sería interesante. Son las 6 am. Y a las 7 o así. Ya me voy a dejar que sale el sol. Ya sale el sol. Bueno, gente. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Y compártelo. Compártelo. Dale like. Coméntalo. Y nos vemos en el próximo gameplay. Hasta la próxima. Chao, chao, chao. Chao, gente. Gracias. Gracias. Chao, chao. 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 Gracias.